para las imágenes de la prensa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿O take into the picture. License la genuinencia? Correct. diguenよう, that people understand the playing trap. de gang at home. What are you being friendship? キ, yes, we died. Thanks a lot on you. What are you saying? Your ass back up. How are you smell? I do you think it's lung, huh? I can't leave for you. Because of your ass goodness. Vecinos, mi opinión es que esta gente que vinieron a hacer eso, la prensa, todo el mundo y el señor presidente tienen que ver por esta injusticia, porque tienen que hacer justicia con este señor que ha venido a desalojar a esta gente con más de 70 años en esta vivienda. Y simplemente citando a una persona que ya no sabe ni bien lo que hace, un señor ya como de casi 80 años, que no era ni el hijo de esa señora, simplemente un hermano. Entonces yo creo que si ella tenía hijos no tenían que citar al hermano porque hay a los hijos que tienen que citar. Entonces yo como familia que soy de ellos, yo le pido que esa casa y esto aquí, por lo menos la casa tenga su recompensa, porque esas señores no se pueden quedar impunes por lo que han hecho, porque nadie puede venir a tumbar una casa sin donde desficar y sin llegarle cita a los dueños de la casa. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Isabel. Gracias. Mi nombre es Isabel. Mi nombre es Isabel, que me daño la casa sin como la casa sin como la casa. ¿Cuando sucedió esto, Don? ¿Eh? ¿Cuando sucedió? Ayer. ¿Cuándo? A las 5 de la tarde. ¿Vivieron aquí? Entonces usted me dice que viva aquí en esta vivienda. Sí, yo vivía aquí. Aquí vivía 3 tiempos y yo me crié aquí. ¿Y qué le dijeron ellos cuando llegaron? Ellos no dijeron nada porque se bajaron en el rancho de tumbar. ¿Mana? entregaron alguno algún papel yo te no me han entregado para peña me han mandado muchísimas citas de que desde que fuera que pero ellos de explicar y nunca vino aquí y nunca eficaz mandó carta a ninguno de nosotros de salud son cosas buenas cosas de ellos ellos tomaron la la vez de y pasar por el punto de edificar ellos no fueron a edificar que usted le pide la autoridad de competente don bueno yo le pido que me haga mi casa y justicia que queremos justicia su nombre lo que yo está haciendo la casa algo viejo a tres viejos estos son chalatanería esto es chalatanería yo le estaba comentando que la orden del alojamiento vino a nombre de este señor venga jose vino a nombre de este señor que era hermano de la difunta entonces yo le le me explico y pregunto que como una orden puede llegar al nombre de un señor ya como de ochenta años que no sabe defenderse delante la justicia entonces también este señor que ni oye apenas puede caminar un poquito que era hermano también de la difunta por quien el esposo ahora después que ya murió y vendió lo que tenía quiere quitarle lo que le quedó. Entonces, yo pido justicia al señor gobernador, a todo lo que puedan con esta persona que le han desalojado su casa, se la han tumbado sin orden de ningún fiscal, sin ninguna cita que le llegó. Solamente le llegó la orden del desalojamiento ayer, pero fue cuando vinieron a hacer el desorden, a tumbar la casa. ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Tres personas, venga Juan. Tres personas. Él quería tres propiedades y la vendió a tres. Ajá, usted está huyendo. El esposo de la difunta en vida de ella, cuando estaban juntos, ya eso hace no se sabe cuántos años, más de 30 o 40 años que ellos se separaron, él vendió lo que él tenía y ella se quedó con este pedazo porque era su esposa y ninguna mujer vive con un hombre de balde porque creo que una mujer tiene que sacarle algo al hombre y ellos trabajaron juntos. Y aquí era la que vivían. ¿Entiendes? Entonces aquí era la que ella vivía. ¿Entiendes? Entonces aquí era la que ella vivía. Porque sabían que si venían solos, podía haber derramamiento de sangre hasta muerte. No, porque no se atrevían. ¿Entiendes? Porque fue un abuso lo que ellos hicieron con esta pobre gente, porque si ellos vienen solos, saben que no les va a ir bien. Pero fue hasta Dios, porque imagínense, la situación no está ahora mismo para problemas, porque esto está muy duro para uno tener problemas. Lo que queremos es que hagan justicia con esta pobre gente, que miren lo que le han hecho y ese hombre ya como con cuarenta, ¿cuántos años Juan que no vivía aquí ya? Bueno, como treinta años, ese señor, Pascual Priminter, ya no pertenecía a esta propiedad porque la señora difunta Manuela Redondo, en vida de ella, él vendió, partieron y vendió lo de él. Después que ya murió, él quiere ahora hacer justicia que le den esto también. El alcalde le sacó con el vendedor, este pedacito con la casa, que ahí está Barón Severino, que era el alcalde. Barón se murió. Barón se murió, ya ese señor no existe. Usted está escuchando lo que dice, que él y el alcalde le sacaron a ella en vida esto para ella, porque la parte que a él le pertenecía, el señor Pascual Priminter lo vendió. Y él vive en otra propiedad con otra mujer que él tiene, otra esposa, y ahora él quiere sacar a esta gente de este pedazo. Ok. Y él compró más tierra, aparte de con lo que él vendió de esto aquí, entonces queremos que se haga justicia por esto aquí, con esta señora persona y esa casa que él vino a tumbar sin autorización de fiscal, sin autorización de ningún juez. Nosotros queremos que por favor hagan justicia y que le hagan su casa a esta gente, porque ellos no van a vivir debajo de un palo y eso no podían tumbarlo sin venir a citarlo a ellos o no a ellos, que ya esa gente no pueden ir a justicia. Ese hijo era hijo de ella, entonces ¿por qué no citaron a mi mamá, que era tu nieta también, que se crió con ella? No, a esos ancianos que estaban citando. Dígame, ¿para dónde van esos ancianos? Yo tengo los pies que me du... Ese no puede ni caminar. Me duelen lograr la mano a dormir, un dolor en la boca del estómago, como un caliente, una cosa que eso me tiene insoportable. Imagínese usted que vamos a suponer ayer a las cinco de la tarde, aunque vinieron con el aguacil y policía aquí, si hubiese visto hombre, por ejemplo, de... Aunque había visto un policía aquí, ese señor, Paco Albrementer, lo que provocó que aquí hubiera muerte ayer. No hubo porque estaba ese señor solo, porque si había visto más personas, si había visto más personas aquí ayer, aquí no se sabe en qué había parado esto, porque no es fácil usted, viviendo una propiedad con más de 60 o 70 años que tiene este señor, y que vengan y le tumben su casa, y lo dejen de ahora para ahorita, a dormir debajo de un palo con su cosa afuera. No hay problema que si hubiera sido de no tumbar la casa, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que queremos, que hagan justicia con estos señores, que están ahora mismo sin casa, sin nada. Imagínense que no tuvieran a nadie, que por lo menos le... mire cómo están sus trates afuera. Mira cómo cocina, que son gente pobre, o no tienen nada. Ellos no tienen que hacer nada. Entonces, yo quiero que ese señor Paco Albrementer se le haga justicia, y que pague la casa que él tiene que pagar, y que se le haga una casa a ellos donde vivir, porque ellos no van a vivir debajo de un palo. ¿Tu nombre es? Isabel. Ok, gracias. Gracias. ¿Los nombres de la gente? Sí. ¿Saben, Chiquito? ¿Saben? ¿Cómo es que le dicen los nombres de la gente? ¿Qué galón que tienen esa gente? Son pobrecitos. No. Mira cómo que están cocinando, en el suelo, porque no tienen ni etufa ni nada, en qué cocinar. Están tirando todo para afuera, y maletas, y todos rodando. Porque queremos justicia, justicia. Están a la casa, estos viejos. No tienen dónde vivir. Están equivocados. Por aquí, por Arroyo Grande, tú sabes que siempre estoy yo presente, lo que sea. Yo, como segundo alcalde, no actúo al desalojo, simplemente. Simplemente, la señora Minevi José Romero, y el señor Juan Malango, como le dicen, dicen que eso es de ellos. En un momento, yo no tengo que ver con eso, porque yo simplemente actúo como autoridad. Como quiera que sea, yo actúo como autoridad, y como representante de la comunidad de Arroyo Grande. Tengo parecitos. Oye, lo que está haciendo. ¿Usted ve cómo ella le está tirando a la autoridad? Ella le está tirando a la autoridad. Me está brincando, como autoridad que yo soy alcalde, usted lo ve que me está brincando. Para que mañana el vizcato, Pinto, la vea como ella se está actuando conmigo. Que soy alcalde de la comunidad, el segundo alcalde. Oye, me está brincando a mí, para que después mañana, cuando usted vea que yo la someta a la mesa presa, que no se pase conmigo, que yo no le estoy ofendiendo. En un momento no le estoy ofendiendo a ella. Que yo soy una persona que yo todo el tiempo soy representante a la comunidad. Y ella a mí me está brincando sin ninguna razón, que yo por ahí ni me acerqué. Le estoy diciendo otra vez, yo ni me acerqué y ella está cometiendo una falta, contame brincando a mí. Yo le guardo un respeto a ella como hembra que es, pero me está brincando. Como autoridad que soy de la comunidad y un representante que soy del presidente de la Nilo Medina, aquí en Arroyo Grande, y de la señora que me avisonó, y de la comunidad de Arroyo Grande, que represento a todo el mundo aquí cuando le pasa un problema. Ella me está ofendiendo a mí para que mañana el magistrado fiscal no diga que yo fui el que le ofendé. Usted vio que me brincó delante de la cámara. Oye, me brincó delante de la cámara. Oye. Entonces, oiga, 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 oiga. 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 Oiga.